Esa TV Woman se desaparece siempre. Me dijo que estábamos corriendo, haciendo ejercicio, pero se desapareció. Parecía el ratón Pérez, creo que se llama. No, Pérez no, era el ratón Speedy González, creo que se llama, el que se desaparece. Corría muy rápido, estaba haciendo mucho ejercicio, pero bueno chicos, nos estamos poniendo mamados. Queremos ser unos TVs mamadísimos y si ustedes quieren vernos mamadísimos, nos dejen un buen like, porque estoy buscando por aquí a la TV Woman que dijo que estaba haciendo ejercicio. Creo que es en este, en esta playa de aquí. Y uno, y dos, uno, dos, al piso, al piso, al piso, arriba, vamos, 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 por acá, uno, dos, uno, dos, uno, dos, por aquí, nos subimos aquí. Uno, dos, tres, bajo. ¿Qué? A ver, sigamos. Y uno. Uy, qué bonito hay pajaritos por ahí, qué bonita está la mañana. ¿Qué? Eso sí está raro, oye, los pájaros tirando besos. Bueno, vamos por acá. ¿Qué? Las de tu abuela. Mi abuela no tenía las nalgas. Así de feas y plácidas como las tuyas TV Woman feas. ¿Eh? ¡Tu abuela! La tuya. Bueno, nos subamos por aquí. Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis. Bajamos, bajamos, bajamos. Vamos, vamos, vamos chicos, vamos a hacer ejercicio. Vamos, vamos, vamos. Otras dos más, otras dos más. Mamacita. ¿Cómo? Bueno, no importa, sigamos haciendo ejercicio. Nos subimos aquí. Bajamos. Tuvemos escalera rápido. Impuesto. ¿Qué? Esa antena paga impuestos. ¿Te iban? No. No sé. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Por qué me estás espiando y por qué no vienes a hacer ejercicio conmigo? No, yo estaba a punto de tirarme de clavado. Yo no te estaba espiando. ¿Seguro? Hay alguien que me está diciendo que es mamacita y que yo no sé qué. ¿En serio? ¿Quién? Que le parto los dientes. Espera, lo voy a buscar. Sigue haciendo ejercicio. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver. Aquí. Saltamos, saltamos. ¡Bomba chuta! Timar, está por ahí el asqueroso que me está diciendo estas cosas. Mami, qué bonito sube las escaleras. ¿Eh? Mueve el bómero. ¿Qué nos ha visto, mami? A ver, aquí un poquito de abdomen. Un poquito de abdomen. ¡Ese abdomen paga impuesto! ¿Qué? Parece lavadora. ¿Te llamar? No lo encuentro. ¿Dónde estará la persona que está espiando? ¡Lo estoy buscando! ¡Yo no lo veo, Timar! A ver, sigamos haciendo abdomen. Aquí está. Uno. ¡Aquí es el lavadero! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Qué rico! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y sigue el diez! ¡Diez! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Lo sigo buscando. Es que es imposible encontrarlo. Sí. Sí, Mami, ¿sí solo estamos los dos? No, 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 no estamos los dos. Está la persona que te está diciendo cosas. ¿Dónde estará? Está oculta. Yo creo que está por aquí. A ver, vamos a buscarlo por acá arriba. Ajá. A ver si está aquí. Sí, Mami, ¿por ahí está? Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Ay, chico, yo no veo a nadie que me está diciendo nada. Quiero que me alimentes, Tee Woman. Oye, ¿pero de dónde están viendo esas voces? Yo creo que mejor ya irnos para la casita, Tee Woman. Sí, yo también creo que mejor vámonos para la casa. A ver, vámonos para acá. ¡Y ahora vamos, asqueroso! ¡Viejo asqueroso! Asquerosa tus nalgas que rebotan y rebotan. Oye, ¿quién fue? ¿Qué? No sé, la voz nos está persiguiendo. A lo mejor está debajo del puente. A ver, asómate. ¡Ah! ¡Cuidado! Nos tiraron una piedra, Tee Woman. Nos tiraron una piedra. Uy, qué rico se ve en la playa. ¡Ah! No, no, sigue, sigue arriba, sigue arriba. ¡Qué bonitas nachas! ¿Qué? ¡Que qué bonitas algas! ¡Algas marinas y pulpos! ¿Te acuerdas de esto, Tee Woman? Sí, me acuerdo de esto. Pero no quiero volver a pasar por algo así. Fue lo peor de mí. ¡Au! ¿Qué haces? Oye, ¡au! Ya sé que eres tú. ¿Yo? Sí, eres tú el que me está gritando eso. Mentirosa, yo sería incapaz de gritarte eso. Mira, todos los chicos en el chat le están comentando eso, que eres tú. Cochino. Sucia. ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? No, no, no te dije ni problema. ¿Cómo me dijiste, Timal? Puerca. ¡Ay, Timal, no empieces a correr! Marana. Timal, no empieces a correr, que te pongo a hacer ejercicio, puerquito. Sucia. ¡Toma! ¡Toma! ¡Me impulsaste! Ahora puedo escapar más rápido. No, no puedes escapar más rápido de mí. Nunca vas a escapar, Timal. Depredadora. Depredador tú, cochino. Muérdeme las nalgas. A ver, vente, la muerdo. Vente, la muerdo. ¡Toma! Pues cada vez que me golpean, me ayudas a impulsarme más. No, pero te queda un morado. No me interesa. Mi novia no me va a decir nada. ¿Cómo que tu novia, Timal? Sí, mi novia. ¿Cómo que tu novia? Mi noviecita. La que amo y quiero y no me golpea nunca. Tú eres una... ¡Toma! ¡Tú solo eres la otra! No eres la oficial. ¡No eres la oficial! ¡No eres la oficial! ¡Lo prometo! ¡Tú estás asco! ¡Y te apetean los pies! ¡Tú estás asco! ¡Mira, te voy a lanzar un huevazo! ¡Toma! Sí, man. Ven para acá. Deja de correr. ¡Peluda! ¡Peluda tú! Las nachas tienes peludas. ¡Nos vemos! ¡Nunca me vas a encontrar! ¡Ahora sí! ¡Escapé de ti! No puedes escapar de mí, Timal. ¡Ja, ja, ja! ¡Me escapé! ¡Ay, chico, lo perdí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estás, asqueroso? ¡Estoy oculto entre las sombras! ¡En un puente! Que no se dé cuenta que estoy acá abajo en el ferrocarril. A ver, voy a salir. Ok. Perfecto. ¡Ay, me descubrió! ¡Timi Woman! ¡Discúlpame, en serio! ¡No quería hacer esto! ¡Yo no te estaba espiando! ¡Y tampoco te estaba diciendo cosas! ¡Timi Woman! ¡Quítate! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Timi Woman! ¿Cómo estás diciendo? ¡Timi Woman! Por favor, no fue mi culpa. No era mi intención. No era mi intención. Ven para acá, puerco. No era mi intención. Ven para acá, puerco. No, gordito. ¡Escúpele, Gemma! ¡Escúpele! No. ¡Escúpele! ¡No! ¡Adiós! Nunca me podrás atarpar. ¡Ya me había escapado! ¡No! ¡No me había escapado, Timi Man! ¡Vamos a escapar! ¡Sí, sí, escapad! ¡Ya me había escapado! ¡Mejor que eres así contigo! Bueno, ahora sí. ¡Ah! ¡Te escapaste! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, Timi Man! ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Ven! ¡¿Quién es para eso?! ¡Sí es para eso! ¡Me quieres golpear! ¡No! ¡Porque no te lo mereces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahorita agarro ventaja! ¡Me voy! ¡Adiós, gordita! ¡Se me escapó, chicos! ¡Se me escapó! ¡Nos vemos, gordiplona! ¡Ay! ¡Ay, qué viene! ¡Porque no te lo mereces! ¡No te lo mereces! ¡No, tu abuela, tu abuela! ¡Tu abuela! ¡Esa sí es! ¡Ven para acá, Timi Man! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Me viene perseguiendo la loca psicópata! ¡Ay! ¡Acá tengo un marranito! ¡No! ¡Y cuando me mira venir, el marrano me hace... ¡Ay, ay! ¡Timi Man! ¿Para dónde te fuiste? ¡Timi Man! ¡Me escapé, vieja bruta! ¡Ay! Hay una explosión acá. ¡Mira, mire, mire, mire! ¡No la estoy viendo! ¡He escapado del monstruo del lago Ness! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Me vio, me vio, me vio, me vio, me vio! ¡Me vio! ¡No! ¿Dónde estás, cochino? ¡Escondido! ¡Y nunca me vas a encontrar! ¡Sí, te voy a encontrar! ¡No! ¡Y me la vas a apagar! ¡Uf! ¡Ya me salve, chicos! ¡Ahora sí! ¡Yo creo que aquí no me encuentra, eh! A ver... Voy a dejar salidas de emergencia. ¡Ah! ¡Mírala de arriba del puente! ¡Se ve como una tonta! ¡Y lo bueno es que aquí no me ve! ¡Mira cómo se ve! ¡Ya se me ve la espalda! ¡Se me ve! ¡Y se te vean los nalgos! ¡Uy! ¡Desde aquí arriba se te vean las nalgas! ¡Lo perdí! ¡Mentiras! ¡Mentiras de las balas! ¡Mentiras de las balas! ¡Mentiras de las balas! ¡Chicos! ¡E著 aquí me está viendo! ¡Ay! ¡Donde está es Mystery! ¡Donde? Me salvé Me salvé Perfecto Es una tonta Es tontísima ¿En serio no sabrán dónde estoy? Verdad Desde aquí arriba se ve como una tonta Se metió para la casa Se metió para la casa Ok Vámonos por aquí Hagamos la de Spiderman Saltemos de un techo al otro ¿Cómo estamos buscando en los techos, chicos? No ve que somos unos profesionales en el parkour Y no nos puede ni ver No se preocupen, chicos Estamos viendo al monstruo Está muy tonta